Estas son las noticias de seguridad. PNC captura a 33 delincuentes en megaoperativo en Aguachapán. Más de 300 elementos policiales de diferentes unidades realizaron un operativo en Aguachapán capturando a 33 personas por diferentes delitos, entre estos homicidio, portación ilegal de arma de fuego y extorsión. Centros Penales lanza campaña Un Libro para la Libertad. La Dirección General de Centros Penales inició con la campaña Un Libro por la Libertad y con la creación de las bibliotecas Nelson Mandela en cada uno de los recintos de reclusión para incentivar el amor por la lectura y la solidaridad de quienes deseen donar libros. Capturan a mujer que transportaba armas. Agentes policiales arrestaron a Dania Estefany Ramírez por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego. A la detenida, quien intentó huir de los policías, le decomisaron un revólver. Estas fueron las noticias de seguridad.